Se ha desatado una auténtica tormenta en el universo de los 90 Pop Tour, ese nostálgico viaje musical que nos lleva de vuelta a los 90 con las canciones más icónicas de la época. Pero, ¿qué está pasando exactamente? Hace poco, Apio Quijano, uno de los artistas que forman parte de este tour, anunció su decisión de no compartir el escenario con GB5, un grupo conformado por los exmiembros de Garibaldi, Charlie López, Patti Manterola, Luisa Fernanda, Víctor Noriega y Katia Llanos. Esta decisión ha causado un revuelo tremendo y ha dejado a todos preguntándose qué está pasando detrás de bambalinas. GB5 surgió como una alternativa a la gira organizada por Ari Boroboy, quien posee los derechos del nombre Garibaldi. Al parecer, hubo malos entendidos entre Sergio Mayer, el exdiputado y líder de Garibaldi, y los cantantes originales, lo que llevó a la creación de GB5 como un proyecto paralelo. La polémica no se hizo esperar, y Apio Quijano fue tajante al declarar, yo no me voy a subir a las canciones de GB5. Esto generó un sinfín de preguntas sobre el futuro de los noventas pop tour y cómo afectaría esta división a los fans que esperaban revivir esos momentos musicales de los años noventa. Pero hoy, tenemos una respuesta de Ari Boroboy, quien se manifestó en una entrevista exclusiva. Boroboy destacó que Apio Quijano tenía todo el derecho de tomar su decisión y que no se sintió ofendido. Afirmó que Apio les explicó sus razones, y GB5 lo recibió con los brazos abiertos. Boroboy dijo que si Apio no se presentaba, les daba igual, dando a entender que no era tan importante como él creía, además dijo. Al final no pasa mucho si no está en la ventanita ni ellos en la calle de las sirenas cuando hay treinta y tantos artistas arriba del escenario. No pasa nada. Entonces, ¿crees que Ari Boroboy está menospreciando a Apio Quijano con sus declaraciones? Y luego de a todos los que aparentemente debajo de cada día, veinte a las sirenas. ¿Verdad? Y luego de aquí, estamos terminando. Descansa. Y luego de aquí, ponemos el cuello de estas que ponemos un poco rato.